En su último día en México, el Papa Francisco visitó Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Minutos antes de las 11 de la mañana, el pontífice arribó al aeropuerto donde fue recibido por el gobernador César Duarte y autoridades eclesiásticas quienes le dieron la bienvenida. Posteriormente, abordó el papamóvil para dirigirse al centro de readaptación social número 3, ubicado a solo 3 kilómetros. En su trayecto, para no perder la costumbre, el Papa Francisco rompió el protocolo y bajó del vehículo para acercarse a las personas que lo esperaban, principalmente a los niños a quienes dio su bendición. A las 11 de la mañana, con 36 minutos, llegó al reclusorio donde saludó a más feligreses y luego se dirigió al interior del Cerezo de Chihuahua, donde inauguró una capilla y déveló una placa alusiva al evento. Luego, escuchó a una reclusa quien a nombre de sus compañeros le agradeció por la visita. Un grupo de reos que mostraron buena conducta fueron premiados y se les permitió acercarse al pontífice, a quien saludaron de mano. Durante su mensaje, el Papa Francisco dijo que muchas veces los penales son lugares que no cumplen con el objetivo de regenerar a los presos. Recalcó que las cárceles son un reflejo de lo que ocurre actualmente en la sociedad. A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos, más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. En otra parte de su mensaje, aseguró que el problema de la seguridad no solo se agota encarcelando. Les dijo que ahora les toca la parte más dura, pero que posiblemente sea la que más frutos genere. Al término de la humilía, el pontífice bajó del estrado, subió a un auto y recorrió el patio del Cerezo donde bendijo a los internos. Posteriormente, abordó el papá móvil que lo trasladó al colegio de bachilleres para su encuentro con integrantes del mundo del trabajo, uno de sus últimos eventos en México. Claudia Maldonado, Noticieros Televisa.